Ea, 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 ea Al cine está le gustando jangueitos, cada rato que la veo anagó su cervecita Ya no le gusta que la segue en su casita tranquilita porque medio libera la muchachita Su colección es especial de los playeros, pero su carro siempre anda con lo bueno Y si le pone reggaetón se pone fresca y ya está abajo y ya la junta niñera y ya sin miedo La nela no se compara, lleva una vida decente Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve ¡Ea! 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 ¡Todo el mundo bailando! ¡Claro! ¡Ea! 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 A la presidenta le gustan los janguejitos cada rato que la veo, anda con su cervecita Ya no le gusta que nace en su casita tranquilita porque en medio ni verá la muchachita Su colección de silenciano en los playeros, pero en su carro siempre anda con lo bueno Y si le pone reggaetón se pone fresca y ya está abajo y ya la junta niñera y ya sin miedo La nela no se compara, lleva una vida decente Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve ¡Ea! 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 La nena no se compara, lleva una vida decente Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve ¡Ea! 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 Ah, he, 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 he.